Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre Boromir, un personaje perteneciente al legendarium del escritor británico J.R.R. Tolkien, y aparece en la novela de El Señor de los Anillos, siendo un Dunadan, hijo mayor del senescal de Gondor, de Nétor II y hermano mayor de Faramir. Boromir además era el capitán de la Torre Blanca, al ser el primogénito del senescal, además de portar la reliquia de la casa de los senescales, el legendario cuerno de Boromir. Desde muy joven destacó en el uso de las armas, siendo un gran guerrero, algo que le ganaría el favor de su padre rápidamente. Esto haría que Boromir tuviera un carácter fuerte y orgulloso, siempre con el deseo de devolver a Gondor su antiguo esplendor, y en su orgullo tenía la creencia de que su familia debía de superar la tradición de convertirse en senescales y tomar el trono del reino de los hombres, algo que le dolía profundamente ya que durante casi mil años los senescales habían gobernado Gondor, siempre jurando administrar el trono hasta que retornara el rey. Un milagro que pocos esperaban, y este sentimiento se acentuó en el corazón de Boromir, creyendo que en un futuro cercano su linaje debería prevalecer y tomar el trono, algo que vimos en la película ya que Boromir se mostraría perplejo y desafiante con la identidad de Aragorn, que era el heredero de Isildur, ya que en su opinión Gondor no tenía ni necesitaba un rey. El nombre de Boromir, según describió Tolkien en sus textos, tiene su origen en las palabras Enkenya y Sindarin, Bor, que significa inquebrantable, y Mir, que significa joya, en referencia a su temperamento y valor. Y en los tiempos de la primera edad y los días antiguos de la Tierra Media, habrían muchos Boromir, antepasados que tomaron ese nombre de entre los miembros de la Casa Real de Beor, uno de los tres grupos de hombres que vivieron en la Tierra Media y que se aliaron en el pasado a los elfos en su lucha contra Morgoth, que eran conocidos como los más hábiles e inteligentes de la estirpe de los hombres. De esta casa proceden personajes tan importantes como Barahir, cuyo anillo llevaba Aragorn, Thor, que fue el padre de Eärendil, y abuelo de Elrond, además de Beren, el legendario guerrero que recuperó un Silmaril de la corona del mismo Morgoth, y siendo el único que regresó de entre los muertos para vivir con Lúthien, la elfa hija del rey Thingol y Melian, la Maya. Una historia que veríamos reflejada en la trilogía con sus descendientes Aragorn y Arwen, ya que ambas prefirieron volverse mortales al lado de su amado. Boromir nació en 1978 de la Tercera Edad, siendo el hijo de Denethor y de Findulia, que era la hija del príncipe Aragil de Dol Hamrod, de quien se decía que tenía sangre de los elfos. Boromir dirigiría la defensa de la costa occidental de Gondor en el año 3018 del ataque de los ejércitos de Mordor, dirigidos por el rey brujo de Angmar, y junto a su hermano Faramir contraatacaría a las fuerzas de los orcos, y recuperaron la ciudad de Ogiliad, tal y como vemos en la versión extendida de las dos torres. En esta batalla se lograría hacer que los orcos se retiraran a la ribera oriental del río Anduin, y se destruiría el puente de Ogiliad que conectaba con ambas partes de la ciudad, impidiendo por tanto el ataque a Minas Tirith, y se conseguiría hacer retroceder a este ejército de orcos hasta Minas Morgul. Estando en plena campaña contra los orcos de Mordor, y junto a su hermano menor Faramir, tiene un extraño y profético sueño, que además Faramir había tenido varias veces. Una voz le decía, Busca la espada quebrada que está en Inladri, habrán concilios más fuertes que los hechizos de Morgul. Mostrarán una señal de que el destino está cerca, el daño de Isildur despertará y presentará al mediano. Tras contarle este sueño a su padre, lo único que aceptó decirle, era que Inladri era desde tiempos remotos el nombre que daban los elfos a un lejano valle del norte, donde se decía que vivía Elrond, el medio elfo, el más grande de los maestros del saber. Boromir y Faramir tendrían una discusión por ver quién iría a esta extraña misión, pero Faramir diría que él había sido elegido por su padre inicialmente. Pero Boromir reclamaría la misión para sí por ser el mayor y más osado, y no escuchó otras razones, por lo que tras 110 días de viaje y sufriendo muchas peripecias, llegaría por fin a participar en el concilio de Elrond para buscar respuestas a su enigma. El interés de Boromir por tener el anillo único no respondía, como en el caso de Isildur, a una ambición por el poder, sino más bien a la necesidad imperiosa de usarlo contra el propio mal para salvar a su pueblo. Algo que quedaría claro cuando Boromir propondría en el concilio llevar el anillo a Minas Tirith, para ayudar en la lucha contra Mordor, y a pesar de las advertencias de Gandalf, no quedaría para nada convencido. Un detalle curioso es que Faramir, al encontrarse con Frodo más adelante, no creería en la versión del mediano. A Faramir le costaba mucho creer que el orgulloso e intrépido de su hermano, que siempre había soñado con la victoria de Minas Tirith y con la propia gloria, haya deseado poseer el anillo y sentirse atraído por él. En el concilio de Elrond, Boromir plantearía su disconformidad sobre la idea de llevar el anillo a su destrucción, puesto que creía que era mejor llevarlo a Gondor y aprovechar su poder para derrotar a Sauron. Para él, la espada de Lendil forjada de nuevo y la posesión del anillo serían unas herramientas poderosas para derrotar de forma definitiva al Señor Oscuro. Boromir no alcanzaba a comprender que el poder del anillo terminaba destruyendo a quien lo poseía, puesto que Elrond le advirtió que la fuerza del anillo era demasiado grande para que alguien lo manejara a voluntad, salvo aquellos que ya tenían un gran poder propio. Pero para estos seres, encerraba un peligro todavía más mortal, ya que bastaba desear el anillo para que el corazón se corrompa. Con muchas dudas, Boromir terminaría aceptando la idea de destruir el anillo en lugar de utilizarlo. Pero las cosas cambiaron cuando Gandalf cayó en Boria. A partir de este momento, la compañía comenzaría a dudar de cuál sería el destino del anillo, puesto que su guía principal, ahora caído, era quien con más fuerza había impuesto la idea de destruirlo. Y Aragorn, quien había quedado enfrente del grupo, sintió que su sangre de Númenor lo ponía en una disyuntiva de seguir con la compañía hacia Mordor o correr en ayuda de Cóndor. Tras el paso de la compañía por Lorian, Boromir planteó nuevamente la idea de llevar el anillo a Minas Tirith para decidir qué hacer con él. Ya que, según sus palabras, sería una locura entrar a Mordor sin una fuerza poderosa. Y también sería una locura sacrificar vidas, pero para Boromir se trataba de elegir entre defender una plaza fortificada y marchar directamente hacia la muerte. Durante su estadía en el Bosque Dorado, Kelevorn les ofrecería embarcaciones élficas y les aconsejó que seguir el camino por tierra en ese momento era demasiado peligroso. Pero antes de llegar a esta encrucijada, Boromir demostró un gran valor a lo largo del camino, ya que durante el paso del Cuerno Rojo aconsejaría llevar leña para evitar la muerte por el congelamiento. Lo que, por cierto, salvaría a la compañía del anillo que se extravió durante una caída del sendero. La compañía se vería en grandes apuros hasta que Aragor y Boromir se consiguieron abrir paso entre la nieve, evitando que los hobbits murieran congelados, ya que eran los más vulnerables en esta situación. Y tras sufrir esta avalancha de piedra que vemos en la película, Boromir volvería a replantear la idea de ir por el paso de Rohan. Pero Gandalf la rechazaría por temor a ser capturados por Saruman, ya que estaban demasiado cerca de Isengard. Entonces la compañía intentaría cruzar por las minas de Moria, algo que fue rechazado totalmente por Boromir, que por otra parte estaba acostumbrado a dar órdenes y no a aceptarla. Aunque se quería el consejo de Gandalf, pero le costaba mucho hacer caso de los consejos de Aragor, quizás por su condición de heredero de Isildur. A su llegada a las minas de Moria, sería Boromir quien arrojaría una piedra al lago oscuro que rodeaba la mina. Vemos que en la película no fue Boromir quien la arrojó, sino Merri, uno de los hobbits. Sin embargo, la rápida acción, tanto de Sam como de Boromir, evitaría que Frodo sería tragado por la bestia. Y afortunadamente las puertas estaban abiertas y lograron escapar dentro de la mina. Entonces, Boromir susurgaría entre dientes que, en las profundidades del mundo, ahí vamos, contra su voluntad, ¿quién los conducirá en esta oscuridad sin remedio? Esta misma oscuridad fue la que encontró la compañía del anillo, que descubriría la tumba de Balin y sería emboscada en la cámara de los registros. Pero, lograría sobrevivir y Gandalf les ordenaría salir de la cámara por una puerta secundaria que no vimos en la película. Protegiéndolos a todos de un posible regreso de los orcos, sellando con un encantamiento la puerta. Pero, algo entraría en la cámara y con un contramaleficio trataría de contrarrestar el conjuro de Gandalf, que tuvo que pronunciar un mandato mágico que haría sepultar la tumba de Balin para siempre. Haciendo que Gandalf rodara escaleras abajo, pero sacaría fuerzas para seguir guiando a la compañía. Hasta que, en las cámaras inferiores, encontraron el puente de Khazad-dûm, y comenzaron a atravesarlo hasta la llegada de esta criatura diabólica. Aquí sería cuando Gandalf, lejos de amedrentarse, le haría frente, cerándole el paso y diciéndole, ¡No puedes pasar! Soy un servidor del fuego secreto, administrador de la llama de Anor. Tu fuego oscuro es en vano, llama de Udûn. ¡Regresa a la sombra! Estas palabras entreñarían un curioso mensaje ya que, esa llama de Anor de la que habla Gandalf, de la que dice ser portador, podría hacer referencia al anillo Narya, el anillo de fuego, uno de los tres anillos de los elfos que portaba en ese momento. En todo caso, el Balrog desvainaría su espada roja y su látigo, y se lanzaría al ataque, pero Gandalf le paró el golpe de su espada con Mglandring, la espada élfica, y pronto ambos caerían a las profundidades durante un tiempo, hasta que alcanzaron el fondo de aguas heladas de Moria. Mientras los restantes ocho miembros de la compañía huirían de Moria con un profundo dolor y tristeza por perder supuestamente a Gandalf, ambos contendientes continuarían con su batalla. El agua había apagado el fuego del Balrog, pero no su furia y tampoco su fuerza, y aunque Gandalf lo doblegó con la espada de Gondolin, el Balrog huiría por unos pasadizos oscuros no construidos por la mano de ningún hombre o enano. El mago lo seguiría ya que sabía que la criatura conocía bien estos caminos, y que al seguirle era su única posibilidad de salir. Finalmente ambos llegarían a la escalera interminable, una larga escalinata construida por el rey enano Durin I, hasta llegar a la cima de Sirak Sigil. Se produciría la batalla en la que ambos contendientes lucharon hasta la extenuación, y aunque el Balrog recuperó su llama y quemó al mago, él lo heriría con su espada. Ambos lucharían durante cinco días terribles, hasta que Gandalf saldría victorioso, esparciendo sus restos por la ladera de la montaña. Pero el mago llegaría a su límite, y su cuerpo quedaría tendido sin vida. Pero este no sería el final de Midrandir.